Contra pa' la disco, con el combo lo escuadrante Te pinto el Zara en tu persiana Como el Bartol en tu imprenta Si se va rápido la lenta Con Pablo en la comprimenta Ninguno de ustedes está haciendo real trap Pero por lo menos lo intentan Y yo sé que muchos No quieren vernos en un rol Y Ricardo se agotaron los días